¡Hola amigos! ¿Cómo han estado? Yo soy Malinxian, comentando, jugando y muchas cosas más. Pero bueno, hola y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de... Hoy jugaremos algo de un divertido. Sí, el capítulo 6 me parece, ajá. Pero bueno, la ocasión pasada hicimos unos cuantos putgles de Sans y Papyrus y me parece que ya van a terminar así que... ¡Sigamos muchachos! A ver... ¿Abajo? ¿Quién? Ajá, sí, ya sé. Ok. ¿Sabes? Me vale que son ustedes dos. Ustedes tres, me voy. Ya no sé cuánta. ¡Vamos! ¡Nieve! Sí, acá marca el mapa. Bueno muchachos, lo que quería comentar es que ya voy a grabar Donkey Kong 64 y el plan es que suba así tres videos a la semana. Eso es mi plan. Tal vez suba más, depende de las circunstancias. Suba tres días a la semana, uno de Undertale, otro de Zelda y otro de Donkey Kong. En caso de que suba más, pues bueno, espero que por lo menos sea un video de cada serie a la semana. Así que... Sí, eso es todo. Hay un defector escondido en la nieve. Click. Ok. ¿Tú qué? No, ¿sabes qué? ¡Párense! ¡Qué sé! Y por eso muchachos, voy a empezar a subir así y también comentar, tengo un video especial preparado. Bueno, que estoy preparando y ya espero subirlo pronto. Bueno, cuando lo termine. Así que, bueno. Bueno, chavos, sigamos. ¿Qué pasó? ¡Ah, mira dos canes! ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese? ¿De dónde es ese olor? Si tú eres un olor, identificar. Mmm, mmm, mmm. Aquí está ese extraño olor. Me hace querer eliminar. Eliminarte aquí. La pareja de... De Kani está salta. No. Actual. Nogami. Ah, ¿sabes qué? No. Ellos van a hacer esto rápido. Palo. Lanzas el palo a los pelotas y corre para tomarlo. Juega con ellos un rato. Sus campeones apachado del 98. ¿What? ¡Oh! ¡Ay, carajo! Oye, ¿qué te pasa? Y ya puedes perdonarlo, chavos. Así de fácil. Perdón. ¿Has ganado? ¿Has conseguido cero de P? Experiencia. Ok. Celula. Creo que sí se ha escuchado. Ahorita checa. Y 40 de oro. Los solares raros pueden ser cosas buenas. A buscar el palo. Gracias. ¿Qué chaval que extrañé? Ok. Continuamos. Este. Aj, 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 aj. Edición. Ok. Listo. Ahora sí. Continuamos, muchachos. ¿Qué es esto? Convierte la X en A. Luego pulsa la interrupta. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué complejo! ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué? ¿Cómo has evitado mi trampa? Y más importante. ¿Queda algo para mí? Calidista papayros sobre el lodo. Sobre su espagueti. Eh, lo dejé. ¿En serio? ¿En serio? Calidista papayros sobre el sabor de mi pasta casera. ¿Para poder compartirla conmigo? No temas, hermano. Yo, maestro, chef, papayros. Paré toda la pasta que puedas desear. Ja, 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 ja. ¡Nya! Ja, papayros. Eres tan bien. Eh, hola, peps. Mi hermano empezó una colección de calcetines. ¡Qué triste! A veces me pregunto lo que haría. Sin un tío tan guay como... Guay cuidando de él. ¡Nya, ja, ja! Y ahora muchachos, vamos con el puzzle que nunca pude resolver. Ja, ja. Humano. Eh... ¿Cómo te lo digo? Estabas dotando mucho en llegar así que... Necesitamos mejorar este puzzle. Arreglando la nieve. Y que pareciera... Más a mi cara. Por desgracia, la nieve se congeló en el suelo. Ahora, la solución es diferente. Y claro, el pago de mi hermano no ha estado por ningún lado. Supongo que... Lo que estoy... ¿Verdad eso? No te preocupes, humano. Yo, el gran papayros, resolveré este dilema. Y ambos podemos proseguir. Mientras no dudes en intentar hacer el puzzle, yo intentaré no darte la respuesta. Ok, vámonos. Yo quiero irme. Adiós, paps. Ah, ah, oye. Órale. A ver, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo hacer esto? A ver. ¿Así? No, porque si no esa cosa ya no se puede. Mmm, interesante. Ta, 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 ta. ¿Me falta uno? Ok. Regresemos. A ver, chavo. Le pongo el azúcar. ¿Cómo lo puedo hacer? Siempre me falta uno. ¿Qué demonios? Detesto, Miyamoto. Aunque Miyamoto no tenga nada que ver en esto. Pero, bueno. Cingulito. Yay. A ver, haremos otra. A ver. ¿Cómo puedo hacer esto a coso? Me moriré de hambre. Al menos que pueda empujar una roca. A ver. Mmm. Interesante. Ah, dejamos ese ahí. Y entonces, si llegamos a venir por acá. Por acá. Así, así. ¡Joder! A ver. La última intenta. Carajo. Ya no se puede cambiar, ¿no? Ok. Siempre me complico acá. Lo cual es raro. A ver si hago esto. Ah, carajo. Bueno, ya todos amarillos. Ok. Vamos a ver. Ta, 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 ta. Tan, tan. Es que ya acá tengo dos caminos. Y acá. Ah, joder. Ay, voy a editar mucho este video. Y no me gusta editar. Por favor. Y no me gusta. No. Bueno, casi. Vamos a ver. Esta tiene que ser la vencida. Ok, pasamos ese Vamos, ta, 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 ta ¡Ah, joder! Ok, ya vi cómo Así que esta va a ser la vencida Ahí está ¿Lo has resuelto? Y lo has hecho sin mi ayuda Increíble, estoy muy impresionado Los puzles te deben importar tanto como a mí Bueno, seguro que el siguiente puzle te va a encantar Puede que hasta sea demasiado fácil para ti Ok, Paps Oh, Dios mío, me tardé un buen rato ¿Sans, qué haces aquí? Oh, de hecho hay algo, claro Si haces la ruta de genocida Justamente acá Sans te va a decir algo muy cabrón Pero muy, muy cabrón Que tal vez lo traduzca, tal vez no Uy ¿Por qué no me has pedido ayuda? Estaba justo aquí Es la misma De hecho, muchachos, si no lo quieren hacer y saltarse rápido Acá hay un interruptor No me acuerdo si es en este o en ese pino Lo presionan y ¡puf! Listo ¿Listo, chavos? A ver Oye Es el humano Te va a encantar este puzle Lo creó la gran doctora Ángel Vas a estar Volver Una vez tire de este interruptor Comenzará el cambio de color Cada color tiene una función diferente Las baldosas rojas son infranqueables Ok, muchachos Acá va una de las cosas más largas que voy a hacer Así que ¡Vecemos! No puedes caminar por ellas Las baldosas amarillas son eléctricas Te le tocutarán Las baldosas verdes hacen sonar una alarma Si las pisas Tendrás que luchar contra un monstruo Las baldosas naranjas tienen esencia de naranja Tará no ler deliciosa Las baldosas azules son de agua Nada por ellas si quieres, pero Si huyes a naranjas Las pirañas morderán Además Si una baldosa azul está junto a una amarilla El agua también te electrocutará Las baldosas púrpuras desbalan Te deslizarán a la siguiente baldosa Sin embargo El jabón des... Desbaladizo Huele a limón Que no le gustan las pirañas Púrpura Y azul están bien Por último Las baldosas rosas No hacen nada Písalas todo lo que quieran ¿Qué te ha parecido? ¿Queda claro? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¡Genial! Pues solo hay una cosa más Este puzzle Es totalmente alastorio Cuando tiras del interruptor a un puzzle Que nunca antes ha sido visto Ni siquiera yo sabré la solución ¡Niejeje! ¡Prepárate! ¡No! ¡A ver! ¿Cuál era? ¿Cuál? ¡No mames! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! En esta parte también me encanta ¡Wiii! De hecho es la primera vez que hice esto Sinceramente yo me empecé a aprender esto Y cuando me sucedió esto Me dio una carcajada tan grande Que dije ¡Ay no mames! ¡En serio! ¡Wiii! Es esto La máquina no funciona ¿Eh? ¿Qué pasa Sancio? De hecho Ese espagueti de antes No era tan malo para mi hermano Desde que empezó su lección en la cocina Ha estado mejorando mucho Seguro que si sigue así El año que viene Hará algo comestible ¡Ja, ja! ¡Te la mamas! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Wiii! Sí, esto es La cabeza de la roca de un pedro de nieve De hecho esto sucede Cuando ves que estábamos acariciando A este en ese ruaje Esto es lo que sucede muchachos Empieza a proceder esto Y bueno Mientras más lo acaricias Más aparecerán En todo el suelo hay una caja ¿Vamos? Atenta al pedro Por favor acaricia al pedro ¿Tú qué haces? Un pedro acaba de venir aquí Con prisa lleno de inspiración No paraba de intentar construir un pedro de nieve Que expresara sus propias emociones Pero mientras construía Se emocionó más por la estructura Su cuello crecía más y más Y añadía más y más nieve Hasta que Verlo era muy triste Pero no podía parar Apartar la mirada Me encanta Bueno muchachos Yo acá les dejo Ya saben Yo soy Malencien Comentando, jugando y muchas cosas más Pero bueno Me despido Se me cuidan Oh dios No olvides suscribirse Darle like Y unirse en mis redes sociales Se me cuidan Bye Como dijera Bye Saber que este plazo nunca se vendirá Intentar Intentar hacer El plazo de nieve Perfecto Te llena con determinación Entender Es congestión ¡Buenas y ñi ñi! ¡Buenas y ñi! Gracias por ver el video.